Y antes de empezar con el video, mandamos unos saludos rápidos a Y también si quieres un saludo, recuerda seguirme en mi página de Twitch Ahí estaremos saludando a los más activos Y disfruta el video El WhatsApp de Angel El WhatsApp de Angel ¿Dónde vamos a caer? Eh wey, no vale gorro wey Ayer fui con la mamá de una amiga wey Y me dijo que ella ve mis videos Y yo no, puta madre wey Y si los ven en la tele mamón ¿En la tele? Con la abuela Con la abuela ahí Me asaltaron dos nalgonas Y yo no, puta madre Me asaltaron dos nalgonas No me reconoce wey Y puta vergüenza, ¿sabes por qué wey? Porque me puso a contarle una anécdota ahí enfrente de todos Y yo así de, no, estás teniendo contenido gratis No seas así, paga los 49 pesitos culera Pago en azul Y me hizo contarle una anécdota ahí enfrente de todos Que perra vergüenza ¿Y cuál te hicieron contar? Le conté la que más cuento wey A mi compa que le bailaron tectónic y le bajaron la viejona Esa es buena Esa genera vistas De la abuela Si wey Oiga, ¿no tiene una historia vergonzosa de la abuela? ¿No tiene alguna historia vergonzosa de la abuela que pueda contar en un video y generar? No wey La próxima vez que vayas wey El pinche guambillo wey Tráiganselo, tráiganselo a las fiestas para que cuente anécdotas Que dice, no, váyanse a la verga Y no traes saliva ni vengas, dice Ni vengas No wey Y después de que me dijeron eso wey Me puse a reflexionar wey Y verga Ahora me doy cuenta que he hecho cosas vergonzosas Y me han pasado cosas vergonzosas Y te voy a contar Tres de las historias que yo me acuerdo Que me pasaron Que me dio un chingo de vergüenza Que me dio un chingo de pena La primera De pene Y sí Así es La primera wey La primera vez que me tocó algo acá de lo más vergonzoso wey Fue cuando yo estaba en secundaria wey Estábamos acomodando unas cosillas en esplanada wey Porque íbamos a tener como un festival o algo así Una presentación Inca tu madre, inca tu madre Me bajaron, que pedo Están arriba, están arriba Iba bajando tomándome un caldito Yo lo revivo Es todo, es todo Hablando de cosas vergonzosas Me está salvando un niño moreno Demonio Antes Ibamos a acomodar una carpa Ibamos a acomodar una bocina negra culona De las que tienen de Electra o Coppel ¿Una que te robaron? De las que sí No me Sin tracones Las que tienen led adentro De esas meros De las que tienen toda la casa de Fornavi Que se respetan Una casita Una bocinota de esas Y pues como vamos a la bocina wey Esa bocina no era de la escuela Esa bocina nos la había donado una profesora wey Y la tenía muy conectada wey Estaba conectada en la fiesta según Bueno en el festival No sirve hacer La dejamos prendida ahí la bocina Y dijimos ahorita que lleguen los profesores que la conecten Y ya pues los morros Los que estamos ahí Dejamos la bocina prendida y nos fuimos wey Y al rato wey Al ladito se escuchó un audio men Que decía Hija de tu pinche madre ya te quiero ver Así wey se escuchaba wey Y nosotros dijimos Es una pinche broma men ¿Quién sabe quién sabe? Si alguien se conectó así para jugar en cura Y se escuchaba No te quiero ver en la tarde para agarrarte Así le decía Y luego volteamos wey Y estaba la profesora en el comedor Y estaba batallando con su teléfono Porque no se escuchaba Y pues no se escuchaba Porque por la pinche bocina estaba conectada men Estaba la bocina estaba conectada wey Y ya pues ya que nos dimos cuenta Alimos corriendo a pagar la pinche bocina Y ya por ejemplo Profe, profe su bocina El teléfono se conectaba su bocina Escuchó todo lo que le dijeron No mames la profesora se puso roja wey Se puso roja maquinen Pues claro Le escucharon los mensajes Los mensajes hot Duró una semana Porque de esta forma Esta profesora Venía de sustituta Sí, suplente Suplente Ese es el término correcto Probé un poquito wey Porque al chile sí le doy un chingo de vergüenza Que la gente Porque se formó mucho wey Todos están con la risada Riendose de ella ¿Y qué edad tenía? O sea Estaba joven wey Estaba bien joven Estaba bien bonita wey Estaba bien bonita la profesora No, o sea tú Ah no Yo estaba en segundo de secundaria Yo también estaba bien joven Y bien bonito dijo Sí, estaba bien hecho yo wey Me hicieron con cariño Y pues se fue wey Se fue la profesora La corrieron wey Porque todos se burlaron de ella wey Te imaginas wey Que me hubiera pasado lista no Juan Pablo, José Y que José diga Presidente hija de tu pichis madre Quisiera agarrar a acá Que le dijera wey Por burlarse Porque todos escucharon el audio Fueron muchos los que se escucharon el audio wey Se escuchaba bien cochinota la profesora Bueno el audio que le mandaron wey Un típico audio que te manda Un camionero Un taxista cochino Cochino el señor Sí wey La profesora no tiene nada que ver Ya lo sé wey Pero pues ella recibió el audio Ella recibió el audio Sí wey El señor Y más la profesora Porque no es la misma que estuviera muy escondida Que digamos Y ya cuando yo le dije wey Me dio un chingo de vergüenza Porque yo fui que le di la noticia a la profe Yo le dije Profe ¿Qué cree que pasó? Escuchamos su audio sexoso ¿Cómo que su madre? ¿Que le va a hacer qué? Porque esta noche cena pancho le dijiste ¿Qué va a hacer de cenar profe? ¿Qué va a hacer de cenar? Huevos estrellados en mi casa Y esa fue Esa vez me dio un chingo de vergüenza wey Fue la primera vez que conocí la vergüenza Esa fue la primera vez que conocí la vergüenza Porque pues yo le dije la cosa al profe Sí porque por mi culpa prendimos la bocina Por mi la prendimos Yo le dije Prendanla para ver si se escucha bien Pero no se escuchábamos nada Na 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 La ardilla La segunda vez wey Que sentí un chingo de vergüenza men Acá que yo dije Te pasas de verga wey A ver si tienes que pensar las cosas Antes de decirlas Usa tu pinche cerebro Tus dos neuronas que tienes de hombre La segunda vez wey También fue secundaria wey Estaba bien mordillo men Ya me estaba juntando con los de mi grupo men Estaba juntando con los de mi grupo wey Y había una muchacha a la que yo le gustaba Creo que le gustaba No estoy muy seguro A lo mejor y ella solo era amigable conmigo wey Yo le decía Yo le gusto a esa vieja Yo le gusto Y como todo wey Siempre en radio Nunca protagonista Sí wey Me está tirando el rollo Me está tirando el rollo No claro que no pendejo Solo está amable contigo culero Y una vez wey Estábamos platicando yo Y todos los compas Y yo estaba ahí sentadillo wey Y esa muchacha estaba ahí con nosotros Estaba ahí platicando con nosotros Y todos nos procura De que Eh wey ya viste un show más Y toda esa mamada Y esa muchacha me tomó la mano men Me tomó la manita Como el wassand de ella No men Te acercas a ella y le dices El pepe No no me tocó la mano wey Yo me puse bien nervioso wey Me puse bien nervioso Porque wey A mi me gustaban las viejonas En aquel tiempo Yo no sabía Y dale cuando vimos Pues no wey Simplemente que pues Yo no estaba pensando En puro peinala Déjame Yo solo quería estudiar No yo iba a estudiar A la escuela wey Y me tomó la mano wey Me dijo Tienes las manos bien suavecitas wey Me dijo Tienes las manos bien suavecitas Iban me dijo Y me dio un chingo de pena wey Porque todos los morros Estaban ahí Y se estaban riendo wey Cuando me dijo eso wey Y se me ocurrió responder De la forma más estúpida posible wey Y le dije Es que me rasco los huevos Es que me rasco los huevos Le dije ¿Qué? Y la muchacha me aventó la mano wey Me aventó mi mano en la chica Tu madre me aventó la mano wey Y yo así 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 Y todos los morros se rieron Así de no mames Pinche Iván Y todo así Como que no mames Iván eres bien cagado ¿no? Pero después wey Me dio vergüenza con la muchacha Porque ya no me hablaban wey Lo arruiné men Lo arruiné por hacerme gracioso wey Y me dio un chingo de pena Con la muchacha wey Ya desde ahí wey Ya no me quise hacer gracioso Si lo volví a hacer wey Pero ya no quería hacerme gracioso wey Ya desde ahí Es que no es gracioso Fue sincero wey Sabías que el jugo de hombre Tenía que decírselo wey Tenía que decírselo A lo final esas son como células madre Si te haces suave ¿Por qué tienes pelos en las manos Iván? Y ya la última vez wey Que yo he dicho No mames Iván Que eres todo un desmadre Esa no fue mi culpa wey Esta es culpa de la sociedad wey De la sociedad pajera Que cree que todos los líquidos blancos Es crema de hombre Una vez llegué a mi casa wey Inca tu madre Inca tu madre Y yo me puse a hacer unas cosas Con el uniforme Yo me puse a hacer unas cosas Ahí en la casa con el uniforme Me puse a limpiar Llegué y acomodé unas cosas Con el uniforme Así me la dejé puesto No me cambié Porque me dio hueva Dije primero termino Las cosas que tengo que hacer Y luego me cambio Y por accidente Se me manchó el uniforme Se me manchó de pintura blanca Y llegué a la prepa Llegué a la secundaria Con el suéter wey Llegué con el suéter manchado Y los morros me viraban Pero pues nadie me decía nada Hasta una muchacha me dijo Tienes pasta de dientes Le diga así wey Pero obvio ya se imaginarán A que parecía no Parece un tallón de algo no Parece un tallón de crema no Si crema de hombre Leche casera Mayonesa casera Mayonesa casera del René Parecía mayonesa casera del René Y de unos morros gris No el Iván se la jala Y se empezaron a reírme El Iván se jala Se puñetea al Iván Y yo así No me la jala Bueno si pero No es así pero no Si me puse a tu verlo Esta es pintura Es pintura Y pues todos me agarraron Y todos me agarraron a carilla wey Así de no mames Pichivan se la jala Y yo así Culeros también ustedes También ustedes de la jalan Y nadie les dice nada Jalan Jalan Ustedes si se limpian Ustedes no usan un calcetín Ustedes usan un calcetín Y son de las veces que me han pasado Que me ha dado un chingo de vergüenza wey Esas veces wey Que digo puta madre Trágame tierra men Porque siempre han sido con mujeres Siempre han sido con mujeres Porque nunca me pasa con un compas Porque obvio con compas No te da vergüenza wey Con mujeres obvio si te da vergüenza wey Desde ahí wey Desde ahí Ya pienso las cosas Y no me la jalo Ya no me la jalo Ya no me la jalo Para evitar tentación Si Desde ese momento Yo no uso el uniforme Para otras cosas Dice el Mr. Killy Que parecía colegiala No otra ya falda Pendejo No otra ya falda Y pues nada Gente consejo Y con esta partida Tan mierda Que me morí como cuatro veces Lo mal les dejo de consejo No se la jalen con el uniforme No dejen el bluetooth activado Y... No sé qué Inga tu madre buena ¿A quién lo naipió? No sé No sé Corre de ahí Mr. Killy Corre de ahí Mr. Killy Ahí está No mames pero dispárale Dame chance wey Me curo y ganamos Deja agarreo la partida Buena 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 Aguanta 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 Estoy curando Ya no vengas Todo el loot es mi oro Lacro Lacro estúpido Huye 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 Ahí está Otra de ti Otra de ti Ahí está Buena Y con esta partida Buena Nos llevamos Nos llevamos Un buen video gente Algo que decir Antes de que nos vayamos Que no se la jalen Mucho No se la jalen Vas a ten ya Y con un salto de fe Hagan cosas vergonzosas Que no les vergüenza contarlos Y pues nada Sigan al Chris Y al Mr. Killy En Twitch Ambos están en Twitch Y así Ánimo Nos vemos